Con miras a solicitar su registro como partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, creado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado jornadas de afiliación a desimpatizantes y en este caso, a partir de hoy, se instalaron módulos en el Palacio Municipal. Así, bueno, lo señaló la representante local de dicho movimiento, Guadalupe Mora. Ahorita yo creo que tenemos, bueno, hoy empezamos ya formalmente lo que van a ser los militantes del partido, pero aquí tenemos cerca de, ¿qué te puedo decir?, más de 70 mil personas que estaban afiliadas a la Asociación Civil, al Movimiento de Regeneración Nacional, aquí en Mexicali, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que queremos es ya formalizarlo para el registro. ¿Cuáles son los requisitos y a dónde tienen que ir? Bueno, ahorita iniciamos, como tiene que ser una plaza pública y a nivel nacional, estamos en la explanada municipal. Los requisitos son llevar su credencial de elector, estar convencidos de que necesitamos esa opción para sentirnos identificados, para luchar por nuestros propios intereses como pueblo. Bueno, pues, como parte, insisto, de este movimiento a nivel nacional, pues, inician estos procesos de reafilación. ¡Eso le hagan! ¡Eso es m complained!